En el Hijo del Rayo sabemos que la campaña sucia contra Andrés Manuel no solamente está empezando, sino que viene con singular alegría a estarnos ahí mareando un poquito. Hace unos días resulta que en Fortín de las Flores, en un lugar que es muy popular para desayunar, estaba Andrés Manuel López Obrador con una diputada allá en Veracruz, cuando de pronto llegó el dueño del grupo FMD Radio, uno de ellos, que es Francisco Malpica, y un personaje dueño del periódico El Buen Tono de Córdoba, que se llama José Abella, y se tomaron una foto con Andrés Manuel. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, resulta que Andrés Manuel evidentemente no puede negarse a tomar la foto con quien se lo pida, porque además Andrés Manuel no está obligado de ninguna manera a saber quién es quién en todo el territorio nacional, es decir, no puede tener una lista completa de todas las personas que estamos en este país y que le van a decir, tómate una foto conmigo. Ejemplos de esto ha sido la manipulación que hemos tenido a través de fotografías como el presidente municipal allá en Iguala, en Guerrero, en donde de pronto empiezan a decir después de los acontecimientos de Ayotzinapa, de los normalistas de Ayotzinapa, que Andrés Manuel estaba acomodándole la bendición a este sujeto. ¿Realmente una fotografía nos está diciendo lo que está pasando? No. Aquí está la foto de la que se tomó Andrés Manuel con estos personajes que les comento. Y como ustedes podrán notar, bueno, pues parece que hay una familiaridad, porque es evidente que un candidato o que un político o que un personaje de la vida pública pues tiene que posar para esa fotografía, pues alegre, no puede estar con caras de seriedad ni de tristeza. Entonces, bueno, ahí está la fotografía. En esta fotografía lo que ustedes están viendo son estos dos personajes. Francisco Malpica Valverde, que es de Grupo FM de Radio, que ha sido un gran, gran lacayo del PRI. El PRI en Veracruz realmente se enquistó, se hizo más poderoso. Llevo gente como Duarte, como Fidel Herrera, como el propio Miguel Alemán. Gracias a personajes como Francisco Malpica Valverde, la familia Malpica Valverde, propietaria de este medio, siempre ha manipulado y ha censurado y ha vetado a cualquier información que dé la posibilidad de hablar de democracia en contra del PRI, en contra de todos los que sean los políticos que ellos siempre han sostenido, porque las concesiones de radiodifusión las dan efectivamente los políticos. Estas concesiones no se las van a dar a personas que están del lado de la oposición, sino evidentemente que van a estarle haciendo favores al régimen a través de publicitarlos de una manera muy correcta y muy adecuada. ¿Cómo es correcto y adecuado? Pues es muy simple, que estén hablando bien de estos corruptos que están en el poder. Así pues, Andrés Manuel no sabe que Malpica Valverde es este personaje que ha servido durante décadas al PRI. Al PRI, efectivamente, Duartista o Fidelista, como le llegaron a llamar. Su hermano se llama Félix Malpica Valverde, que también es famosísimo por censurar, por vetar, no solamente de humillar también a sus trabajadores, sino que evidentemente siempre ha estado del lado del gobierno. Así pues, ahí está Obrador. Y le pudieron haber dicho, él es dueño del Grupo Femen de Radio, pero no está obligado a tener toda la información de esta gente. Después está José Abella. José Abella, pues, trata de candidatearse a la presidencia municipal de Córdoba. Para eso, resulta que José Abella tuvo algunos acercamientos con algunas personas del movimiento para poderse, pues, meter en este asunto de la candidatura, pero no tuvo una respuesta favorable y pocas personas del movimiento tuvimos la oportunidad de entrevistarlo para saber qué tipo de persona era. Y la conclusión fue que no tenía nada que ver con Morena. Pero él, inteligentemente, cuando supo que iba a estar Obrador, fue, se paró y se tomó una foto con él. Y no significaba nada más que tomarse la foto. De hecho, él ya sabía que muchas personas no estábamos de acuerdo en su candidatura. Sin embargo, fue y lo hizo. ¿Qué pasó con esa fotografía? Un periódico digital que se llama Plumas Libres y que es de Veracruz, resulta que subió la fotografía de Andrés Manuel con Malpica, con José Abella y con la diputada Rocío. Y dijeron que José Abella ya era el candidato de Morena para Córdoba a través de la designación de Andrés Manuel López Obrador. Plumas Libres, como van a ver en el siguiente documento, recibe una buena partida mensual del Ayuntamiento de Córdoba, en donde por 25 mil pesos mensuales ellos tienen esta iguala en la que van a estar difundiendo los boletines del Ayuntamiento o información que necesite el Ayuntamiento para poder debilitar a las estructuras democráticas locales. Porque tienen muchos problemas. El Partido Acción Nacional es el que goberna esa ciudad. Y de ahí, bueno, pues imagínense ustedes nada más. Resulta que utilizando este golpeteo contra Morena, ellos desestabilizan mucho más el proceso electoral que se avecina, del cual no van a salir muy bien. Sin embargo, pues tendríamos que estar analizando lo que se va a suscitar en Córdoba. Pero más allá de la relevancia que tenga una de las 200 ciudades que hay en este país y que, bueno, evidentemente también sabemos que dan muchos votos para las elecciones, lo que estamos viendo es una gran manipulación que hay de la información. Despierta. Pon los ojos bien abiertos. Duda de lo que estás viendo. Duda de lo que te están diciendo. Porque realmente no sabemos si está manipulado. Y como en este caso, que estamos demostrándolo, el objetivo era dañar a Andrés Manuel. Y el objetivo también era dañar al Movimiento de Regeneración Nacional. Despierta. Te lo digo de nuevo. En el Hijo del Rayo, a nosotros no nos manipulan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!